Capítulo 3 de Jacob Hermanos míos No os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos mayor condenación Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? No os hagáis maestros muchos de vosotros Recuerden que hay cinco ministerios y maestro es uno de ellos Ahí está apóstol, maestro, evangelista, pastor y profeta El apóstol tiene los demás ministerios El apóstol es básicamente un malaja en la tierra Un siervo de Yahweh que hace lo que Yahweh le mande Y si tiene que profetizar lo hace, tiene que enseñar lo hace Si tiene que armar una congregación lo hace Si tiene que guiar una congregación lo hace El evangelista básicamente va y arma la congregación Porque habla del evangelio, las buenas nuevas para que se levante El pastor lleva las ovejas, las guía El maestro les enseña, el profeta les revela Y el apóstol llora por todo lo que tiene que hacer Entonces, de los cinco Pero vean que aquí está hablando de uno en particular El maestro Porque el maestro al enseñar tiene una responsabilidad mayor Obviamente si el apóstol Malaj también es maestro Están los dos, ¿verdad? Pero aquí está diciendo También es muy importante Hermanos míos, no os hagáis Porque una cosa es el ministerio que Yahweh pone Y que lo lleva a uno a hacer lo que tiene que hacer Cuando uno se pone en su voluntad Y otra cosa es lo que uno quiere hacer Como Yahweh, usted quiere que yo haga esto Pero además yo quiero hacer esto también Me gustaría también enseñar un poco ¿Verdad? Por ejemplo Tal vez no tenga el llamado Pero se pone a enseñar Puede ser problemático Por razones obvias Pero aún también También se puede ver esto como el hecho De que si alguien desea enseñar Puede pedirle al padre Y él le va a dar la capacidad Si alguien desea ser maestro Le dice al padre Padre, ese es el ministerio que yo quiero No sé si es el que yo tengo No sé si es el que me diste Pero yo quiero el ministerio de maestro Yahweh se lo da por su fe Por su amor, su bondad Pero es una responsabilidad grande Y eso es lo que aquí está diciendo Jacob No se hagan muchos maestros Porque sería mucho problema Por la responsabilidad Ni siquiera porque hayan muchos maestros enseñando Porque qué bueno que todo el mundo aprendiera la verdad El problema es que hay muchos maestros enseñando mentira Y todos ellos van a pasar por un juicio gigante Así como espero yo siempre por supuesto Enseñar la verdad Para que Yahweh me guarde Dice hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos mayor condenación Y él se incluye Porque está aquí enseñando Y no está diciendo que él va a ser condenado Simplemente se incluye como maestro Y básicamente refiriéndose al juicio Pasamos por un juicio mayor Porque no se trata de qué es lo que usted ha hecho Sino qué es lo que usted ha hecho Qué es lo que ha enseñado Y qué es lo que la gente ha hecho por usted Todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende de palabra Es una persona perfecta Capaz también de refrenar todo el cuerpo Capaz también de refrenar todo el cuerpo Principalmente por el hecho de que si uno logra refrenar la lengua Tiene completo dominio de todo el resto del cuerpo La lengua es el órgano más difícil de controlar Está claro Por eso deberíamos concentrarnos principalmente en la lengua Después el resto va a ser fácil Entonces hay que controlar la lengua Y después el resto Como dice si no tiene hueso Entonces Y vamos a leer unas cosas muy interesantes al respecto Pero Primero tener claro Que el que controla la lengua es perfecto ya También dice todo el cuerpo Porque uno Ofende a veces No necesariamente solo con la lengua Sino con el ojo Los ojos que le hace Con el tono que le pone A las palabras que usa ¿Sí me explico? Entonces Si no ofende Es porque ya controla todo Lamentablemente También dice ahí Todos ofendemos No es verdad No es abriendo una puerta para ofender Sino más bien diciendo Que muchas veces ofendemos sin querer Porque las otras personas Interpretan algo que no es Y uno tiene que ser capaz De controlar El tono de voz El movimiento de las manos Las cejas Para no dar un mensaje que no es Y también conocer a la persona Entender su espíritu Como para saber cómo hablarle Y no hablarle mal O también A veces uno anda Pasando por algo difícil Se le sale un poco más duro Lo que quería decir Y la otra persona se ofendió Y uno Pero no era con usted ¿Verdad? Ah sí verá Y recordemos que Yahushua habló De que la vida y la muerte Están en la boca Y por eso Si confesamos el nombre de Mashiach Y invocamos su nombre No deberíamos usar la lengua Para hacer cosas Que nada que ver Hablar de cosas Que no son del padre Entonces Todos ofendemos Muchas veces Ni siquiera un poquitico Muchas veces Si alguno no ofende de palabra Es una persona perfecta Capaz También de refrenar Todo el cuerpo Entonces Una forma de ver Qué tan perfectos Somos hasta el momento Es viendo Cuánto ofendemos a la gente Si queremos medir Cuán perfectos O completos estamos En lo que es la paciencia El amor La benignidad La sabiduría Entendimiento Debemos ver Qué tan comúnmente La gente se ofende Con encontrarse con nosotros Hablar con nosotros Pedirnos algo Nosotros pedirles algo Porque a veces Cuando pedimos algo Parece una orden Como si fuera un esclavo Cuando Nos piden algo Nos enojamos Verá Cosas así Y la otra persona se ofende Ah no la pena Entonces Todo el mundo ofendido Entonces hay que buscar No ofender a nadie Y Hay que buscar No ofenderse Porque uno entiende Que la otra gente Anda estresada Que la otra gente No tiene la paz Que sobrepasa Tu entendimiento Que la otra gente No tiene al padre Que la gente Quiere esclavos Bueno Yo vine para servir Le voy a ayudar Pero allá él No ofenderse Allá la persona Si tiene problemas Si está claro Dice Y curioso Verá Porque el que se ofende Termina poniéndose Verá La defensiva Y eventualmente Ofendiendo también Básicamente de ahí Lo de que debemos ser Mansos también Como la paloma Inocentes Como para no querer Venganza O querer ofender a alguien Solo porque nos sentimos Ofendidos Es muy normal Verá Uno se siente ofendido Y dice ¿Cómo se la puedo volver? Todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende de palabras Es una persona perfecta Capaz también De refrenar todo el cuerpo Y aquí nosotros Ponemos freno En la boca De los caballos Vean que bueno eso Vean que Claro también Como todo lo que existe En la realidad física Es para entender Lo espiritual Y Jacob se agarra De la idea O sea Del punto de que La persona que monta caballo Y en ese momento Todo el mundo anda a caballo Bueno La mayoría O en burro O sea Hay otras criaturas Pero el punto es Mucha gente anda a caballo No andaban ni en carro Ni en bici Entonces Dice ¿Cómo es que se maneja el caballo? Por la boca Se le pone ese freno Y usted ya maneja ese caballo Donde quiera Eso muestra Como si nosotros Nos encargamos De controlar esto Vamos a ser Perfectos Y a Hushu Es la palabra Por eso Él es perfecto Él es la vida Palabra de vida Por eso Él es perfecto Y aquí Nosotros ponemos freno En la boca de los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así Todo su cuerpo Entonces Si nosotros ponemos freno A la lengua Para que nos obedezca Porque a veces no quiere Vamos a lograr controlar El resto del cuerpo Mira también Las naves Aunque son tan grandes Y llevadas De impetuosos vientos ¿Verdad? Como impetuosos Espíritus Rujot Son gobernadas Con un muy pequeño timón Por donde El que las gobierna Quiere Entonces Un timón pequeño Para manejar Una nave gigante Igual la lengua Es como el timón Del barco Por más grande que sea Entonces Si queremos Controlar nuestras acciones Controlemos la lengua Eso también es importante Porque primero viene El pensamiento Después la palabra Y después la acción Si queremos cambiar La acción Debemos cambiar la palabra Y si queremos cambiar La palabra Debemos cambiar los pensamientos Entonces cuando vienen Pensamientos negativos Salga aquí Pensamientos negativos Salga aquí Cuando vienen los pensamientos Que nos llevan al padre Ese uno los atesora Lo pone en el corazón Y por eso habla de eso Porque uno habla Lo que tiene en el corazón Y se mantiene puro Apartado de su lengua Y después llega a actuar Según lo que está hablando Y pensando Pero si usted está pensando Solo tonteras Se le van a salir tonteras Por la boca Cuando no se da cuenta Y cuando se salen Tonteras por la boca Eventualmente Las va a empezar a manifestar En su realidad A vivir o a cumplir Y después dice Pero ¿Por qué me va tan mal? Porque no ha cambiado O sea Y que quede claro La mayoría de la gente Diría yo El 99.9 Fuimos programados Para actuar mal Para pensar negativamente Y es programado Entonces uno Normalmente Si no se esfuerza Por pensar diferente Va a terminar haciendo Las cosas mal Entonces necesitamos Esforzarnos No podemos andar En piloto automático En este fin de los tiempos Los dos testigos Entran al mundo Como entraron Los dos Espías a Jericó De la ramera O las rameras Católicos y cristianas Solo Rahab Acepta a los dos testigos En su casa O sea Los 144.000 Estamos La prédica De los dos testigos Es La verdadera doctrina Y parte Principal Primordial De la verdadera doctrina Es invocar al verdadero Elohim A través de su verdadero nombre Los que creen en el nombre Son sellados con ese nombre En Apocalipsis 7 El nombre del padre Y del hijo En sus frentes Y después están Después de ser arrebatados En Sion En Apocalipsis 14 Los que recibieron el nombre Confesaron el nombre Para salvación Están en Sion Como dicen Romanos 10.10 En Apocalipsis 14 Pero hay otros Que son muchos Las multitudes De Apocalipsis 7 La segunda mitad De Apocalipsis 7 Una multitud Que salió De la gran tribulación Y que en Apocalipsis 14 Son las uvas En Apocalipsis 14 Hay una cosecha La cosecha El arrebatamiento Los pocos Y los muchos El trigo Y las uvas El trigo Se presenta como minjá No hay que sacrificar nada Las uvas Se presenta como vino Entonces hay que estriparlas Se echan en el lagar De la ira Y en el lagar De la ira Va a salir la sangre Que va a llegar Hasta los frenos De los caballos Y los frenos De los caballos Representan El freno De la lengua El frenar la boca Para no decir Lo que no debemos decir Y por ende decir Lo que si debemos decir Lo que manda El soberano Como el que monta El caballo ¿Verdad? Curiosamente Estos Por no querer Adorar a Yahushua Se mantienen Adorando a Jesús He aquí el caballo Y su sangre Va a subir Hasta los frenos De los caballos Por no haber frenado Su lengua Para dejar de invocar Al falso Mesías Entonces Que interesante Que la prédica Que se da En el fin de los tiempos Entre otras cosas Es del nombre Los que rechazan El nombre Por no querer Frenar su boca Van a terminar Llenando con su sangre La tierra Hasta los frenos De los caballos Como haciendo alusión Que la única forma De que lleguen A frenar su boca Va a ser a través De la muerte La única forma De que invoquen El verdadero nombre Invoquen a Yahweh Como tiene que ser Es después de morir Y que resuciten Hablando hebreo Ya con freno En la boca ¿Si me explico? Entonces Muy interesante La conexión Con sus caballo Jesús El caballo Aquí el caballo Con los que no Aceptan el nombre Porque no frenan La lengua Serán las uvas Que van a llegar Hasta los frenos De los caballos Así también La lengua Así también La lengua Es un miembro Pequeño Chiquitín Chiquitín Curioso ¿Verdad? Como Yahushua La palabra El último es la voz Y Paulus Que representa al último Quiere decir pequeño Y está en la cabeza Yahushua Y maneja el cuerpo Que son los 144.000 Pero el mismo Es un tizón Sacado del fuego Que como la lengua Cayó en error Como el hijo pródigo Entonces Jacob Hablando de esto Es muy interesante Es un miembro pequeño Porque recuerden Que la escritura Habla también De que en la congregación Una persona Que se sienta muy pequeña Debería perder Esa noción Porque a veces Los miembros Más pequeños del cuerpo Son los más necesarios Entonces Si una persona Es un dedo chiquitico Ya les he dicho Del pie Tranquilo Nada más cuide los muebles Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas ¿Qué dice la escritura? Que nadie se jacte De cuántas riquezas tiene Que nadie se jacte De esto Que nadie se jacte De lo otro Pero si alguien Se va a jactar Que se jacte De conocer a Yahweh ¿Se acuerdan? Como la vez pasado Lo hablamos con respecto Al último Es el que viene a traer El conocimiento de Yahweh Por eso es el amor Del conocimiento del bien Y se va a jactar Y por eso lo van a ver Como Ah este hombre Que se cree Pero es porque Se jacta del bien Del padre No del mismo Obviamente De la bondad de Yahweh A través de Yahushua Entonces es como La lengua Que se jacta De grandes cosas Pero de las cosas De Yahweh De las únicas Que uno si se puede jactar Pero en si La lengua normal Se jacta De grandes cosas Yo les he contado A usted una historia De una vez que Un rey Mandó a un hombre A traer Tenía un problema En la piel Y le dijeron Los magos Con leche de tigre Usted Se sana de esa cuestión Entonces mandó Un ciervo A traer leche de tigre Y dije ¿Cómo? Yo sí Necesito que me ordeno Una tigra Entonces El hombre Híjole No puede ser Ok Voy a ir a ver Cómo hago Y cuando iban de camino La lengua Bueno Iba Las piernas Diciendo Yo soy el que estoy Llevando a todos A recoger La leche Y otra parte Verdad Del cuerpo Se jactaba Porque había Formado parte En algo De todo el hecho De ir a traer leche Y el hombre Con su conocimiento De trato de tigres Y demás Logró obtener La leche Y iba de vuelta Para donde el rey Con la leche Y Los pies Repito Decían Si no fuera por nosotros No hay leche Y las manos Si no fuera por nosotros Que ordeñamos Tampoco Si no fuera por Y empieza a decir Una cosa Otra Otra cosa Y la lengua Esperen para que vean Quién es el que manda aquí Esperen a que lleguemos allá Para que vean quién manda Y ellos Ay No moleste Lengua Usted No es nada Usted no es nada ¿Qué le pasa? ¿Usted qué hizo? Usted no hizo nada Para traer esta leche Deja hablar Entonces Van caminando Y cuando llegan Todos los miembros Del cuerpo listos Para recibir la recompensa Según ellos Y dice Ray Aquí está Leche de perra Entonces el rey Se vuelve ¿Cómo que leche de perra? ¿Qué se cree usted? Que yo Necesito leche de perra Yo pedí leche de tigre Mátenlo Y lo agarran Y se lo están llevando Para matarlo Y de camino Va la lengua Se los dije Y ellos No No Nos van a matar Por tu culpa La lengua Nos van a matar Entonces dice ¿Quieres que lo salve? Y yo Sí, por favor Bueno Admitan que soy yo La que manda Y todos Sí, sí, sí La lengua Está bien Entonces cuando ya Le iban a matar Él le dice Ray, disculpe Disculpe Es que en tal idioma Tigre Se dice perra Tigre Básicamente El sonido Entonces fue que usted Malinterpretó Disculpe Es la leche De tigre Que usted pidió El hombre ya le dice Y revisan Y dice Sí, en efecto Es leche de tigre Entonces Sí, lo soltaron Y le dieron la recompensa Y ahí a partir de ese momento Quedó claro Que la lengua Era la que mandaba Entonces El punto Entre otras cosas Ahí Es que Todo depende de la lengua Por un lado También todo depende De cómo uno hable Y hemos visto también Que el sabio Con las palabras Por su sabiduría Consigue lo que sea Mientras que hay otros Que buscan conseguirlo Con fuerza Con poder Con violencia Otros que buscan Conseguirlo Con el robo Otros con Universidad Otros con esfuerzo Pero la sabiduría Con palabras Consigue lo que sea ¿Sí me explico? Entonces La lengua Cosa seria Ten cuidado Así también la lengua Es un miembro Pequeño Pero se jacta De grandes cosas He aquí Cuán grande bosque Enciende Un pequeño fuego Otro ejemplo Perfecto Ya que buenas Analogías ¿Verdad? Hay cuanta gente Que pasa Y tira un cigarro Y la colilla Y el cigarro Y el chiquitigo Entonces Sí, por ejemplo El Amazonas Como ha estado Y California Por ejemplo Entonces Un pequeño fuego Si se descuida Suficiente Ruach Viento Se trata Un bosque abajo La lengua Sin espíritu No puede hablar Entonces Uno usa espíritu Que viene de adentro Para usar la lengua Como una llama Que enciende cualquier fuego Como acabo de decir El último Es como la lengua En la cabeza Que es Mashiach Por eso es la voz Pequeño Como Paulus Y de su boca Sale fuego Como en Apocalipsis 11 Dice Y quema a sus enemigos Estamos Por eso es el Tizón sacado del fuego El fuego consumidor Ajá Sí, bueno Y también de hecho Se ha probado Que psicológicamente En el cerebro Se hacen las mismas marcas O traumas Cuando alguien Lo tratan mal De palabra O le meten un puñal Por ejemplo La misma herida En el cerebro Diferente En el cuerpo Pero el cerebro Sufre La misma Cosa Entonces debemos Tener igual cuidado Como evitamos Terminar en los golpes Con una persona Que nos caiga mal O algo así Por alguna cosa Que suceda en la calle La gente que trabaja En la calle Que se da mucho pleito Lamentablemente Recordemos que A Jacob Le dijeron una mentira Que lo mantuvo Sufriendo por Veintidós años Imagina usted Estar sufriendo Veintidós años Por algo que era mentira Sin parar El sufrimiento Se murió mi hijo Y todos los hijos Callado, callado Haciendo algo en la casa Nos vamos todos Que feo Haber pensado Haber pensado que su hijo Se había muerto Y todo el mundo En la familia Sabía que no Y aun así Jacob Cuando se dio cuenta No les reclamó nada Jacob si es Padre celestial ¿Es usted Cuando bajó Yosef? Bueno Recuerden que Él se dio cuenta Antes Obviamente Cuando llegó La muchacha Cantándole ahí Que Yosef Estaba vivo Que así como Debemos evitar O debemos ser Inocentes Debemos ser Mansos Para no terminar Violentando a alguien Por una emoción De cólera Igualmente Debemos evitar Las palabras Violentas Porque psicológicamente Causan el mismo daño Que una herida física Como una puñalada Un balazo Algo así Si verdad Que el último Bueno Yahushua dice Que viene a pelear Con las congregaciones Con la espada Que sale de su boca Y la misma ciencia Dice que Una palabra Puede ser Tan filosa Para el cerebro Como un puñal Y la palabra Del último Que es Yahushua Va a ser Una espada Doble filo Así también la lengua Un miembro muy pequeño Pero se jacta De grandes cosas He aquí Cuán grande El bosque Enciende un pequeño fuego Y la lengua Es un fuego Un mundo De maldad La lengua Es un fuego Un mundo De maldad La lengua Es un mundo Por sí solo De maldad Hay que tener Cuidado Exacto Verá Porque uno habla Uno dice mundo Y se imaginaría Un mundo Algo gigante Algo Pero dice No es pequeño Pero es un mundo En lo que respecta a maldad O sea Por más pequeño Que sea el miembro En el cuerpo Puede crear Un mundo de maldad Para la persona Si no lo usa bien Porque cada uno Manifiesta su propia realidad Y esa realidad En la que la persona vive Es un mundo Por eso la gente del mundo Vive en otro mundo Uno globo Otro achatado En la ampechita dice La lengua es un fuego Y el mundo de pecado Es como un bosque Vean que interesante eso La lengua es un fuego Y el mundo de pecado Como un bosque Cuando acaba de decir Que un pequeño Fuego Enciende todo un bosque Como el último Como Paulus Que va a encender El mundo entero de pecado A través de su prédica Que condena Por eso es el fuego Que prueba Y va a quemar Todo árbol Como está escrito Juan dijo El hacha ya está puesta A la raíz Y todo árbol Que no da frutos Cortado y echado al fuego Y curiosamente ¿Con qué se corta? Un hacha El hacha Es la mezcla De madera Y hierro O sea El sacrificio De Yahushua Y Roma Porque el último Viene A dar testimonio De Yahushua Como romano A cortar árboles Y echarlos al fuego Consumidor Estamos claro De hecho también Ayer estaba hablando Algo Y se me Iba a decir esta parte Y se me fue La digo ahorita De que antes El plan de Yahushua Era que los árboles Mismo se pudieran consumir También la madera Iba a saber bien Pero los árboles Dijeron Nos van a Destruir estos humanos Entonces Yahushua Dijo tiene razón Quito el sabor De la madera Entonces solo se iba A comer el fruto A partir de ese momento El hombre solo comía fruto Pero al inicio El plan de Yahushua Era que nos pudiésemos Comer todo el árbol Si queríamos Y también dijeron Y es que los hombres Nos van a Deforestar Cuando se creó El hierro Dijeron El hombre va a utilizar El hierro Para destruirnos Para destruirnos De toda la faz De la tierra Y Yahweh dijo Bueno La única forma En que el hombre Va a poder cortarlos A ustedes Es utilizando Madera O sea Solo si ustedes Están de acuerdo Solo si lleva madera El hierro Se va a poder cortar Si me explico Por eso es que el hacha Es madera con hierro Se necesita Del árbol Para cortar un árbol Obviamente Hoy en día Uno puede hacer Un hacha Sin madera Pero así empezó Ajá Así Buen punto Exacto También Por eso es que Se dejó solo el fruto Para eso mismo Para entender eso Que el fruto Son las sobras Y eventualmente El fruto Va a ser la misma madera Todo va a ser fruto Solo vivir Vamos a estar dando fruto Si me explico Porque Yahweh va a volver Esa característica Tanto así que En Apocalipsis Vemos que el árbol De vida Sus hojas Son para la sanidad De las naciones Entonces Como lo decía ahí La lengua es un fuego Y el mundo del pecado Un gran bosque Como Jacob El último Viniendo como Paulus Pequeño Jactándose De conocer a Yahweh Para quemar El mundo entero Como en el tiempo De Noa Pero ahora con fuego Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad Dice aquí La lengua está puesta Entre nuestros miembros Como el timón En el barco Eso no está aquí Lo acabo de decir yo La lengua está puesta Entre nuestros miembros Y contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación E inflama La rueda De la creación La creación La tierra Es un círculo La rueda Básicamente La historia El tiempo Como El círculo De la vida Vean esto Contamina Todo el cuerpo Esto confirma Lo que dice Yahushua No es la comida La que contamina El cuerpo Es lo que usted habla Es lo que sale Lo que contamina El cuerpo No lo que entra Porque lo que entra Entra al estómago Y termina la letrina Lo que sale Sale del corazón Es lo que sale Es la boca La que está contaminando La carne Por eso el nombre Se importa Y otro montón de cosas La lengua Está puesta Entre nuestros miembros Y contamina Todo el cuerpo Por eso hay que tener Tanto cuidado Ustedes han visto Hay muchas veces Donde yo estoy Aconsejando a alguien Y digamos Hay veces en las que Se sienten muy atacados Algunas personas Por el enemigo Y lamentablemente A veces toman Esos pensamientos Que el enemigo Les está poniendo Y los dejan salir Por su boca Eso no hay que hacerlo Porque se le está dando El poder al enemigo Para que haga eso Que usted está diciendo Una vez que ya lo dijo Es como hacer el contrato Es como si de palabra Si me explico Y no estoy diciendo Un pacto con Satanás Estoy simplemente diciendo Hacer caso Hacer lo malo Al decir aquí Y contamina Todo el cuerpo Sabemos entonces Que lo que nosotros Hablemos Si oímos al enemigo El enemigo Nos lo dice Para que nos contaminemos Con lo que nos está diciendo Como que nos contaminemos Con miedo Con culpa Con duda Ira Etcétera El enemigo Luego le manda un dardo Pero la persona Al no tener mucho conocimiento De la escritura O del mundo espiritual O de la batalla espiritual Piensa que ese dardo En realidad Es un pensamiento Que le nació a esa persona Porque el enemigo Habla en primera persona Como si fuera uno Entonces uno dice ¿Por qué estoy pensando Esto? Es una cosa más rara Y empieza a pensar En la cuestión Se equivocó Más si dice Es que me siento O voy a ser O no soy Lo dice por su boca Lo está confirmando Y ahí empieza La contaminación del cuerpo Y empieza a crear Un mundo De falsedad Porque el enemigo Es un mentiroso Y a través de su boca Hace un mundo De mentira ¿Si me explico? Y la vida Se le hace un mundo Por lo que está hablando Su propia lengua Así como uno Puede destruir La vida de otros Con su lengua Principalmente La vida propia Entonces Si uno tiene poder Para destruir a otros Con su lengua Hay que tener claro Que más Destruir la propia Entonces Hay que empezar A cuidar Lo que uno dice Si uno no lo quiere No lo diga Si necesita comunicar algo Busque otras palabras Acomode las palabras O sea Piénselo un poquitico más Es que No, no Mejor lo digo de esta manera Y lo explica De otra manera Pero no se ponga usted Como Víctima Como Perdedor Como No voy a poder Ese tipo de cosas Y contamina Todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno ¿Verdad? Entonces La lengua Inflama La creación Y la lengua Es inflamada Por el infierno Entonces La lengua Está conectada Al infierno Y es así Como el enemigo Trata de traer El infierno A la tierra A través de la lengua De las personas ¿Está claro eso? Muy importante A través de la lengua De las personas El infierno Trata de meterse En la tierra Y lo ha hecho De hecho Hay una canción Donde yo menciono Que el mal Que vivimos Es por las palabras Que hablamos Ya se nos vio Cuál es la canción Y cuál es la letra Pero En sí El punto es Que se manifiesta En nuestra vida Lo que hablamos Entonces Voy a primero leer Proverbios Y después sigo Explicando ese verso 16-27 El hombre perverso Caba En busca Del mal En sus labios Hay como una llama De fuego Curioso Por eso a los discípulos En Shavuot Se les pusieron Como lenguas De fuego Llamas de fuego Sobre sus cabezas Y empezaron a hablar En otros idiomas ¿Está claro? Fuego Lengua Y por eso dice Aquí en sus labios Hay como una llama De fuego La lengua Del impío Es una llama Que trae el infierno A esta tierra Aquí habla De los labios También Porque Por ejemplo Hay dos palabras Idioma Y lenguaje Idioma Bueno y estoy Usando esas dos palabras En español Haciendo referencia A dos palabras En hebreo Una cosa Es idioma Y otro lenguaje Lenguaje Viene de lengua Es interior Como el hebreo Idioma Viene de los labios De los labios Para afuera Como alguien Que habla algo Pero no entiende La profundidad De eso que está hablando Entonces Las dos palabras Tienen Su versión hebrea O más bien Las dos palabras hebreas Diría yo Que tienen su versión Español Que serían Idioma y lenguaje Y lenguaje Hace alusión A lo más profundo Cuando se entiende Lo que se está hablando Y idioma Como los labios De los labios Para afuera Entonces aquí Los impíos Solo hablan De los labios Para afuera Todo lo que dicen Es vacío Vano En fuego Entonces Decía Contamina todo el cuerpo E inflama La rueda De la creación Y ella misma Es inflamada Por el infierno Ella misma Es inflamada Por el infierno Hay mucha gente Que tiene miedo Al infierno No pueden oír La palabra Gainom Ajá Del Gainom Y es encendida Desde el infierno Muy importante Saber Eso Pero vuelvo Y repito Porque digamos El fuego No se puede mantener Si no hay aire Si no hay viento Y Yahushua Dejó el espíritu Por eso se les pusieron Llamas de fuego En las cabezas De los discípulos Lenguas Idiomas nuevos El último Es un tizón Sacado del fuego Según Zacarías Eso quiere decir Si va a ir al infierno Por sus pecados Como todos los que han pecado Pero Yahweh A través de Yahushua Lo sacó Para que se convierta En su voz Porque la lengua Es un fuego Pero necesita espíritu Entonces Si ese fuego Se mantiene Encendido A través del espíritu De Yahushua Entonces Lo que viene a la tierra Es misericordia Y juicio para los impíos Como lo estábamos hablando Un mundo de pecado Encendido por un pequeño fuego Entonces Ella misma Es inflamada Por el infierno Serpientes Y de seres del mar Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Pero ningún hombre Puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Llena de veneno mortal Cosa seria Como la serpiente Por eso la serpiente Tiene la lengua Partida Porque Es una mentirosa Porque dice una cosa Y hace otra Que habla bien Y después mal Porque es hipócrita Etcétera Nosotros no tenemos Que tener la lengua igual En el sentido De hablar de esa manera Quienes se cortan la lengua Para tenerla como la serpiente Entonces Llena de veneno mortal Todos los animales Se pueden domar Todos 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 Excepto la lengua Sorprendente Algo tan chiquitín Y como Hablaba ayer En Génesis Vemos que Yahweh Le dijo al hombre Que sujetara Todas las criaturas De la tierra Todas fueron puestas Bajo sus pies Y aquí nos dice Si lo logró Bueno Adam logró sujetar todo Pero claramente No pudo sujetar la lengua Cuando Eva Habló con la serpiente Se le fue la lengua Y después llegó a hablar Con Adam Se le fue la lengua Y terminamos nosotros Aquí Entonces Por hablar con Satanás Algunos Yo les he dicho Y se los digo a todos Ahorita No hay que hablar Con Satanás Y si uno Hablar con Satanás Es para responderle Con la escritura Y que se vaya Porque la gente Le pone oído A los pensamientos Del enemigo Y el enemigo Se los lleva a hablados Porque es astuto La más astuta De las entidades Creadas Entonces Se lleva a hablado A la mayoría de la gente Si la gente No está agarrada Y a hue Entonces Al enemigo Hay que responderle Como Yahushua Le respondió La escritura Dice tal cosa Vaya, vaya, vaya No diciendo Es que yo creo que Uy, tenés razón Uy Después de estarle Poniendo atención Y pensamiento, pensamiento Ya empieza a llorar Toda naturaleza de bestias Como los demonios De aves Como los ángeles De serpientes Como los ángeles caídos Y de seres del mar De hecho Bestias Serían espíritus malignos Seres del mar Demonios Que es la profundidad Se doma Y ha sido domada Por la naturaleza humana Pero ningún hombre Puede domar la lengua Que es un mal Que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Que Yahweh nos ayude Y orar Y orar Y orar Para ayudar Que nos ayude A domar la lengua Con ella Bendecimos Al Elohim Y Padre Y con ella Maldecimos a los hombres Que están hechos A la semejanza De Elohim No tiene ninguna lógica ¿Verdad? Decir Ay sí Te amo Te amo Y usted lo odio Y se parece Entonces es mentira Que ama No podemos ser así No podemos decir una cosa Con Con bueno Con la lengua obviamente Ahorita Y decir completamente lo contrario Horas después Días después Meses después Uno debe ser el mismo Como Yahweh Es el mismo Siempre No cambia En el caso nuestro Obviamente Debemos cambiar Lo que está mal Entonces sí Mejoramos Sí hay un cambio Pero para mejora Verdad que quede claro Y lo que hacemos bueno Y lo que arreglamos Que se mantenga así No es como que vamos a volver Lo antes Y destruir lo que ya hemos construido Con ella Bendecimos Al Elohim y Padre Y con ella maldecimos A los hombres Que están hechos A la semejanza de Elohim Verdad Y es el punto De que la lengua Está llena de veneno mortal Y que el hombre No puede amarla Etcétera Y Yahushua dijo Ninguna fuente de agua Da dos tipos de agua Ninguna fuente O sea Uno no va a un río Y encuentra agua salada No va al mar Y encuentra agua dulce Nunca pasa Ni va a pasar Obviamente Los ríos llegan al mar Entonces hay una parte Donde uno puede Pero eso es otra historia Un río Cerca del mar Entonces Una fuente No da dos tipos de agua ¿Cómo es que la lengua sí? Eso muestra que Es un fuego Encendido por el infierno Uno Debe buscar Apagar ese fuego Quitar toda malicia Y que nuestra lengua Sea domada Por Mashiach Por eso hay que traer Todo pensamiento A obediencia de Mashiach De una misma boca Proceden bendición Y maldición No puede suceder eso Que de una fuente Salgan dos tipos de agua Hermanos míos Esto no debe ser así No debemos maldecir No debemos decir mal Y en ese caso Nos debería recordar A nunca hablar negativamente Por más que se sienta Que se vea la situación Mantenerse positivo Y con eso me refiero Use palabras Positivas Para que se va A amargar más Que con lo que ven los ojos Si es que está viendo algo Me refiero O sea Algo tan bueno O sea Es que de verdad Yo creo que todos Hemos pasado por algo feo Y llega alguien Y dice cosas positivas Y lo hace uno sentirse mejor Así de simple Uno puede hacer eso mismo Con uno mismo Pero uno obviamente Tiende a acusarse Tiende a Ir en contra de uno Hermanos míos Eso no debe ser así ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma Abertura Agua dulce Y amarga? ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma Abertura Agua dulce Y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso La higuera Producir aceitunas? ¿Verdad? Y a Udá Higuera Le vi Aceitunas Por el aceite La unción ¿Podían acaso Los fariseos Producir la unción Del espíritu? En lo absoluto No estaban ni Produciendo higos Ni higos daban Van a dar olivos O aceitunas Olvídelo Por el olivo Olvídelo Ok Entonces Hermanos míos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma Abertura Agua dulce Y amarga? Hermanos míos ¿Puede acaso La higuera Producir aceitunas? ¿O la vid higos? Del mismo modo Ninguna fuente Puede dar Agua salada Y dulce A causa de la lengua Sorprendente Por causa de una lengua Mal usada Viene la mentira Que tiene contaminado Este mundo Exactamente Por montones Por millones de millones De personas Invocar Una entidad falsa Un espíritu de error Se va a manifestar Ese espíritu de error Y va engañar al mundo ¿Quién es sabio Y entendido Entre vosotros? Sabio y entendido Sabiduría y entendimiento Jokmá Biná Primero Y último Como sabemos De Keter Sale sabiduría Que Yahushua Bueno Yahushua manifiesto Y lo que Yahushua nos da Después viene el último Para dar entendimiento De lo que Yahushua dijo Y se forman Las dos columnas Los dos pilares Del templo Y aquí en Iboaz Entonces ¿Quién es sabio Y entendido Entre vosotros? Muestre por la buena conducta Sus obras En sabia Mansedumbre Comportándose bien Muestre sus obras Siendo manso Muestre por la buena conducta Sus obras En sabia Mansedumbre Pero sabia Mansedumbre No piensen Que ser manso Es ser menso Es ser sabio Ser manso Tal vez por eso Hicieron esa palabra Pero si tenéis celos Oigan Pero si tenéis celos Amargos Y rivalidad En vuestro corazón No os jactéis Ni mintáis Contra la verdad O sea Ya si tiene esos pensamientos Si tiene esos sentimientos No los deje salir por su boca Obviamente Tiene que luchar En contra de ellos Pero es como Yahuanan diciendo Si la persona Le da el problema No deje Que eso Lo haga blasfemar En contra de la verdad Repito aquí Quien es sabio Y entendido entre vosotros Muestre por la buena conducta Sus obras En sabia Mansedumbre Pero si tenéis Celos amargos Celos amargos Como alguien Montones de tipos De formas En las que alguien Puede ponerse celoso Vea que ahora Empezó con No hacer acepción De personas Ya expliqué La diferencia Entre favoritismo Y acepción De personas Hay gente Que por no entender eso Tienen celos De otras personas Que consideran Que están siendo favoritos O que se está haciendo Acepción de personas Con ellas Si exacto Recordemos que los celos Al igual que todo Son un espíritu Uno no debe dejar Que un espíritu Lo controle a uno Yahweh creó los espíritus Y él los controla Nosotros debemos controlar Los espíritus Como Yahweh Por ende las emociones Lo que sea El pensamiento Lo que venga Espíritu maligno Usted lo controla Y lo echa En vez de dejarse Controlar por él Por miedo O por lo que sea ¿Quién es sabio? Ya lo dije Pero si tenéis Celos amargos Celos amargos Acaba de hablar De que de una misma fuente No salen dos tipos De agua Cuando uno tiene Celos amargos Sale agua amarga Y amargura De la boca Y rivalidad En vuestro corazón Rivalidad En vuestro corazón Quizá no hay rivalidad Verdadera Solo existe en el corazón Es que esta persona Cada rato que me ve Me ve mal Y la persona ni sabe Tiene cara amarga ¿Si me explico? La rivalidad Está en el corazón De la persona No está en la realidad Pero para esa persona Lo que tiene el corazón Como lo engaña Es una realidad 14 Pero si tenéis Celos amargos Y rivalidad En vuestro corazón No os jactéis Ni mintáis Contra la verdad Si la verdad Es que no hay Ninguna rivalidad Pero la rivalidad Está en su corazón Al mencionarla Está mintiendo ¿Si me explico? Entonces Deshacerse de la rivalidad En el corazón Decir No, no, no ¿Para qué voy a sentir rivales? ¿Para qué me voy a hacer rival? Más si estamos hablando De la congregación No os jactéis Ni mintáis Contra la verdad No es esta Oigan No es esta La sabiduría Que desciende De lo alto Hay dos tipos De sabiduría ¿Verdad? Y curiosamente El nombre de la hermana Hakmoní Jokmá Es sabiduría En hebreo Recuerden Y no Porque hay una hermana Que se llama Sofía ¿Verdad? Recuerden Sofía es sabiduría En griego No quiere decir Que Sofía Sea un nombre Malo Pero yo utilizo Jokmá Y Sofía Como la sabiduría celestial Y la sabiduría terrenal Por si algo Para que quede claro Y eso está Bueno Parte de la razón Por la que hago eso Bueno Por un lado Es por La importancia del hebreo En contraste con el griego Y porque En los escritos gnósticos Curiosamente Aparece el espíritu Llamado Sofía Que se mezcló Con Samael E hizo Un De todo lo que es el caos Entonces Esa es la sabiduría diabólica Estamos Que en algunos libros Aparece como Sofía Dice No es esta la sabiduría Que desciende de lo alto Muy importante Hay dos tipos de sabiduría Si alguien Piensa ser sabio Hay que ver De que tipo de sabiduría Es la que está lleno Y puede ser de la del mundo Y es pura basura Es una ilusión Verdad Hay mucha gente Que ve a una persona Que sacó Tal carrera En la universidad Y dice Que sabio Que es Como sabe Pero sabe Un montón de basura Como engañar a la gente Los que aprendieron Un montón de leyes Etcétera Entonces No es esta la sabiduría Que desciende de lo alto Habíamos leído Que él había dicho En Al inicio Bueno no de este capítulo Pero si alguno de vosotros En el primer capítulo Si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala Yahweh El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche Ahora en este ya Tercer capítulo Está diciendo Quien es sabio y entendido Si dice Ser sabio y entendido Pero tiene celos Y rivalidad en el corazón En realidad la sabiduría Que tiene es la del mundo Que lo está engañando Y yo sé Que esa persona Tiene una sabiduría diabólica Porque lo que lo está llevando Es a rivalidad ¿Está claro? Si todo lo que sabe Es negativo Esa no es la sabiduría De Yahweh Dice No es esta la sabiduría Que desciende de lo alto Sino que es terrenal Animal Diabólica Terrenal Animal Diabólica Entonces Debemos deshacernos De ese tipo de sabiduría Como la ciencia falsa Conocimiento falso Es terrenal En comparación Con lo celestial Que está muy por alto De la tierra Así como los pensamientos De Yahweh Están muy por encima De los pensamientos Del hombre Y Yahweh es inescrutable Así la sabiduría celestial Por encima de la terrenal Que es también Animal ¿Te ha visto Cuán sabios son Algunos animales? Sí Bastante Como animal Pero explíquele algo No le va a entender nada Esa es la sabiduría animal Puro instinto Y otro montón de cosas Pero termina siendo animal Al final Uno puede ver un animal Y decir Vea que Yo no sé si han visto el video De un perro Que salva a otro perro Que lo habían atropellado Y lo saca de la pista Mientras están pasando Un montón de carros Por ejemplo Sorprendente De alguna manera El padre le puso eso Al perro Como para que el perro ¿Cómo es que un perro Puede sentir empatía? Y hay hombres que no Sorprendente Que un perro vea A otro perro mal Y diga Voy a salvar a ese perro Y no solo perros También han salvado humanos Y defino un montón de historias Que ni se ha dado cuenta Uno De todo lo que Yahweh hace Aún a través de los animales Mi punto es Que uno ha visto animales Actuar de una manera Sorprendente Pero por más inteligente Que pueda ser el animal Sentarse a explicarle algo Ya es otra cosa Esa es la sabiduría animal Por más sorprendente Que pueda parecer un hombre Por las cosas que diga O haga en este mundo Si no es algo Que nos conecta A lo celestial Es animal Punto Entonces No solo terrenal y animal Es diabólica Por eso hay que tener cuidado Porque no toda sabiduría Es del padre Es diabólica La terrenal y animal Por eso es la esposa De Samael El primer Satán ¿Estamos? Y ese es el espíritu Que es conocido Como la gran ramera Por eso se consideran Sabios Pero considerándose sabios Como dice también La escritura Se volvieron Tontos Necios Como los fariseos Cuando rechazaron A Yahushua Entonces No es esta la sabiduría Que es siendo de lo alto Sino que es terrenal Animal diabólica Pues donde hay celos Y rivalidad Allí hay perturbación Y toda obra perversa Entonces no es para que Si alguno siente celos Y rivalidad en su corazón Diga Soy un perverso No Quite De su corazón Esa rivalidad Quite del corazón Esos celos Para que se llere la paz Que sobrepasa Todo entendimiento De la verdadera sabiduría El enemigo es astuto Sabe engañar Por eso no hay que caer En el juego Y hablarle Entrar en una conversación Como hizo Eva Verdad Cuando llegó la serpiente Ella debió decir Un momento Usted donde salió Adán Este quien Verdad Ella dijo Mira será el jardinero Voy a hablar con él Hablar con el enemigo Uno termina recibiendo Sabiduría falsa Y se deja llevar Y termina entrando En celos y rivalidad Y con eso Por eso es que Él es astuto Es una sabiduría falsa Engaña a la gente Y que quede claro Porque he hablado Con hermanos o hermanas Que me han comentado cosas Y por eso digo esto Los pensamientos Que trae el enemigo Como él es astuto A veces parecen Tener sentido Vean cuánta gente Creen en el globo Creen en gravedad Creen en el Big Bang Creen en evolución Y eso no tiene Ningún sentido Y se lo creen Satanás a veces Viene con pensamientos A la mente de la gente Y la gente dice Tiene sentido Ajá Voy a tener rivales Voy a estar celoso Tiene sentido Mira ese hombre Mira, mira, mira Viene oliendo a mujer Y tal vez acaba De saludar a la mamá Le quedó un perfume Ah, me está dando vuelta Estoy seguro Que me está dando vuelta Dicelo ¿Sí me explico? Hay que pensar positivamente Y si está dando vuelta Allá él Y abuelo se lo revela Y usted es libre Pero aún así Cuando se lo revela ¿Por qué? En vez de decir Qué bien que me lo reveló Ya no estoy con ese infiel ¿Sí me explico? Pero se quedan en el ¿Por qué me lo revelaste? ¿Verdad? Por si algo también Por lo que pone aquí La rueda de la creación ¿Verdad? Como dije ahora El círculo En vez de rueda Dije círculo Por el hecho de que La creación fue hecha Como un círculo Y abuelo trazó El círculo De la tierra Entonces el infierno No es de la tierra Pero la gente Se lo trae a la tierra Al círculo A través de su lengua Y curiosamente La boca Es un círculo Pues donde hay celos Y rivalidad Entonces Con solo esto Deshagámonos de los celos No tengamos celos Ni de la persona Que tiene plata Ni de la persona Que tiene éxito Ni de la persona Que canta Ni de la persona Que actúa Ni de la persona Que tiene la par Ni de la persona Que tiene lejos Tengamos celos Punto Y abuelo le dio A esa persona Eso por alguna razón Y él sabrá Que ya abuelo Lo bendiga Y que disfruta Eso que tiene Si no lo disfruta Pobrecito Porque como lo disfrutaría yo Si me explico Pero no tener celos Reconocer Honrar Dar estima Pero no celos Pues donde hay celos Y rivalidad Allí hay perturbación Y toda obra perversa Perturbación La persona pasa perturbada Por los celos Y toda obra perversa Siempre está pensando En pleito 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 Repito Lo vuelven a ver De una manera Ya eso es Están hachando Como yo les he dicho Los hombres Yo no sé ustedes Los que son hombres Pero Digo Uno tuvo que aprender Yo no sé Yo Que uno en la calle Bueno yo trato Bueno es que yo paso Subiendo para todo lado Yo Esa es una cuestión mía Que yo paso viendo Que es lo que está pasando A mi alrededor Constantemente Entonces Eso a veces Ha hecho que cruce miradas Con otra persona Y normalmente entre los hombres Es rarísimo No soy yo así Pero los hombres sí Uno vuelve a ver Y bueno yo no sé En el pasado No me ha pasado Hace mucho tiempo Tal vez porque ya estoy más viejo Pero Uno así Daba mirada Con otro Y el hombre Y así Ya me pleito Imagínense Cuanta rivalidad En el corazón Y cosas espantosas En el corazón Que con solo ver miradas ¿Qué? ¿Qué me está viendo? ¿Qué? ¿Qué es el proyecto? Vámonos Entonces uno caminando Evitar Sí, sí Donde sea Dependiendo también los lugares Entonces Y sé que también les parezca Sorprendente a algunos Pero entre los hombres Eso es Yo no sé ¿Es así o no? ¿A usted nunca les pasó algo así? Ok Obviamente no todo hombre es así Pero sí sucede Ajá Uno pone su mirada Donde no debe Y qué ¿Qué me está viendo? Entonces Por eso es que Joseph Andaba siempre viendo por el suelo Bueno no solo por eso Por el mal de ojo Porque el mal de ojo También es parte de eso Es como lo veo mal Y ya le metí una idea Y se va con un pensamiento de rivalidad ¿Sí me explico? Le siembran la semilla De esto Entonces Dice Pues donde hay celos y rivalidad Allí hay perturbación Y toda obra perversa Las personas por celos Hacen cualquier cosa ¿Ustedes han visto? Los pleitos pasionales Que le llaman Hace poquito Hace poquito Una mujer Apuñaló a un hombre ¿Verdad? Y el hermano puso ¿Dónde están las feministas Hablando de esto? Buen punto ¿Verdad? No dicen nada de eso Calladitas El hombre todo apuñaleado Por la mujer Entonces ¿Y cuánta gente Iba a cárcel Por celos? O a la tumba Como esa persona Hasta hijos Matan Hasta hijos Exacto No hombre Sorprendente Entonces Donde hay celos y rivalidad Allí hay perturbación Y toda obra perversa Una persona Complata y con celos Es lo peor que puede Porque El amor al dinero Es la raíz de todos los males Y los celos Es el inicio De toda obra perversa Y obviamente ¿Verdad? También por si algo Porque me han hecho esta pregunta Obviamente Una persona que no tiene La capacidad de hablar Si en su corazón Cree en Yahushua Y lo confiesa Con su mente Es lo mismo Por si algo ¿Verdad? Entonces Y cuidado Y al confesarlo Se le abre la boca Es muy común Que los mudos Lo único que puedan decir Es malas palabras Es cierto O sea Logran de alguna manera El sonido que producen Que suene como la mala palabra Y eso es el mismo enemigo Dándoles esa capacidad Para que se amarren Sorprendente Es un buen punto O hay mucha gente Digamos Los que tienen Tourette Que empiezan a gritar cosas Porque todo lo que gritan Es vulgar Es porque es algo El enemigo Si la enfermedad Fuese algo natural Ellos gritarían cosas Como cualquier cosa Flor Planta Sigue Pero no es hijo tal Hay que ser vulgar Car tal Bueno yo no he visto Uno que no lo sea He visto que gritan O Pero que no siempre Son malas palabras A veces son solo gritos Pero entre esas cosas Si va una mala palabra O O O sea son movimientos O palabras violentas Por alguna razón Ese es mi punto Es violento Entonces pues Donde hay celos y rivalidad Allá hay perturbación Y toda obra perversa Pero la sabiduría Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente Pura Primeramente Pura Después Pacífica Entonces es completamente Apartada De toda negatividad Y maldad Segundo Trae paz No trae pleito Porque trae la paz Que sobrepasa Todo entendimiento La sabiduría Que es de lo alto Es primeramente Pura Después Pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía Sin incertidumbre Está segura La persona De lo que dice De lo que hace Y sin hipocresía Como está segura No es hipócrita Si algo no le gusta Lo dice Si algo no le parece Lo dice O no es que lo tenga Que estar diciendo Para estar pleito siempre Mi punto es No tiene miedo De ser quien es No cambia Por otras personas Sin incertidumbre Ni hipocresía Y el fruto De justicia Se siembra En paz Para que Para aquellos Que hacen la paz Recuerden Que Yahushua Dijo que Bueno Hebreos 13.15 Que debemos Dar sacrificio De alabanza A Yahweh A través de Yahushua Es decir Fruto de labios Que confesan su nombre Entonces como árboles Damos fruto Al hablar No es lo que uno se come Es lo que habla Es el fruto que da Lo que contamina Y aquí está diciendo También Yahushua dijo Y está escrito En la boca Tenemos el poder De la vida y la muerte Y de lo que hablemos Es el fruto Que vamos a comer O recibir Entonces Y el fruto De justicia Se siembra En paz Para aquellos Que hacen la paz Entonces al uno Hablar Según la sabiduría Celestial Va a hablar En paz Va a sembrar paz Y va a recibir paz Pero si lo que siembra Es sabiduría diabólica Va a recibir rivalidad Va a recibir Pleito Celos Odio Etcétera Toda obra perversa Entonces La sabiduría Que es de lo alto Es primeramente pura Después pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin incertidumbre Ni hipocresía Sin la levadura De los fariseos Y el fruto De justicia Se siembra en paz Para aquellos Que hacen la paz Eso de la lengua Como fuego Puede ser una forma De ver Que no debemos Perder un fuego En prender un fuego En Shabbat Así de serio Muy buen punto No No hablar Nada malo En Shabbat No decir nada Negativo En Shabbat Obviamente Por eso es que les digo Vivimos todos los días En Shabbat Porque nunca deberíamos Hacer eso Pero si Pero si la lengua Es un fuego Que enciende Un bosque entero En Shabbat Cuidado Enciende un bosque No hay que encender Un fuego Dice la escritura No hay que encender